Somos cuatro y él es uno, matémoslo ya. Sí. De acuerdo. Está bien, vayamos en grupo y regresemos aquí. ¿Lista? Sí. Sí, vamos. ¡Márase! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¿Pero por qué no dijo nada? ¿Por qué los bastardos le cortaron la lengua? ¡Debemos regresar! Estamos atrapadas ¡Ahí vienen! ¡Arriba! ¡Pronto! ¡Corran! ¡Nos ocuparemos en el ático! ¡Corran! ¡Aquí es donde viven! ¿Y a dónde van a volver? ¡Vámonos de aquí! ¡Sí, por favor! ¡Chaquetas! ¡Tomen algunas! No, no me pondré una de esas, ¿no? Sí, te la pondrás. Sobreviviré con esto. Sí, ponte esto. ¡Dense prisa! ¡Vámonos! Bajemos a la planta principal a buscar una salida. ¡Tenemos que encontrar una forma de encerrarnos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cierra! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Listo! Eso los mantendrá afuera un rato. ¡Hay que buscar cómo salir de aquí! ¡Sí! ¡Bajaremos por una ventana! ¡Bien! ¡Estamos jodidas! ¡No todas estarán enrejadas! ¡Bien!